Ya se derrama Su ritmo y esplendor A la vela, a la vela El rampa que alumbra la noche tropical A la vela, a la vela La cluna se comparsa de nuestro canapao Ya se derrama por la avenida aldera Un río de belleza, de magia y de color Es la comparsa, la más calabalera La que contagia a todos su ritmo y esplendor A la vela, a la vela El rampa que alumbra la noche tropical A la vela, a la vela La cluna se comparsa de nuestro canapao Ea, ea, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo Sabucay, iê Tu nombre ya es sinónimo de gloria Una covarça que escribe su historia Con la alegría del grito Taraguí Sabucay, iê El cajo canta repleto de alegria Com sentimento que cresce a cada dia Só sendo espírito de nuestro carnaval Sabucay, iê, 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 iá Sabucay, iê, 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 iá Ea, ea, eo Ea, ea, eo, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo Ea, ea, eo Gracias.